Amor, traidor, pasión tan cruel El sueño dulce es el querer Al despertar, amar por él Al esfumarse la mujer Amor, traidor, pasión tan cruel Te mal me tratas por querer Para que amar Si al fin será un de de siempre El tema del voto electrónico ¿Cuál es tu lectura? El tema pasado por mi justamente Curiosidad de la vida Estos temas hemos estado Hace unos cuantos años atrás Empujándolos, volviéndolos Incluso en este último evento Que hemos participado en Argentina Hicimos un análisis de lo que estaba pasando En el Perú En cuanto al manejo de este tema De la tecnología En el aparato estatal Entonces ahí nosotros describíamos Que sería importante Como que hemos planteado Vamos a plantear hacer A través de la tema de ciencia Comunidad del Perú Pedir exclusivamente A todos los candidatos presidenciales Que se pronuncien En forma transparente Y contundente Que tienen planeado para hacer Para que el desarrollo De la tecnología diplomática En el uso En el aparato estatal Se dé Te cuento una cosa Rápida Muchos hemos estado Abogando por un voto electrónico Por el desarrollo de la tecnología Es el aparato del Estado Pero también es También es Importante Importante de que Si tú como Estado No tienes planeado Desarrollar inversiones En tecnología de este tipo Porque esto no solamente Es decir Pedir que haya voto electrónico Y que mañana tengamos todo No, sino viene Tiene que venir acompañado De una política de Estado Contundente Que quiera Que estas herramientas Tecnológicas Puedan ser aplicadas No solamente Para el voto electrónico Porque esa es una De las aristas Sino también Para el desarrollo De la transparencia De la información Que debe haber En todas las entidades Gubernamentales Y hay una ley De transparencia Uno revisa Yo había hecho un análisis De solamente haber revisado Los portales De los ministerios De todos los ministerios Del país Y encontré Que el 98% Estaban desactualizados Entonces No solamente Estarían un portal Bonito Y decorativo Con la foto De la fachada Del ministerio Sino implementar Las normas Que favorezcan Y que haya Un feedback Con el ciudadano Que pueda Él opinar Sobre un proyecto De ley Si es el caso Del Congreso Que él pueda Decir Y mostrar Su Estar conforme Con una u otra medida Que esté impromiado En el ministerio O cualquier otra Entidad pública Y como te decía Y vuelvo a repetir Esto necesita Un fuerte apoyo En una decisión Política Que venga Del gobierno central Y decir ¿Sabes qué? El país Tiene que estar Tecnificado Y estar a la altura De otros países Solamente Para no Hablar Expandirme Mucho En América Solamente En la subregión En Sudamérica Todos los países Nos dieron Una adicional distancia Entonces Obtenemos dos cosas Como comentaba Por ahí En una cuenta De Facebook En un momento A la hora Que voy a votar En estas últimas elecciones Y me piden Que tengo que meter El dedo En la tienda Yo me siento Como un ganado Porque no Un ganado Que va Y que le ponen Una marca A la red ¿No cierto? Entonces Son métodos Primitivos ¿No? Porque basta Con el holograma Detrás del documento Pero no Encima Tienes que meter El dedo Y ya está Muy bien Es interesante También es interesante Lo que ha traído La revista Hildebrand En sus 13 La última edición La 29 ¿No? Donde Viene un artículo De constante Traverso Que quiero comentar Aquí aprovechando La visita Del politólogo Richard Tapia Maldonado Que también Es un experto En análisis De medios De comunicación Social Este artículo Que está en la página 3 de esta revista Se titula San Alfonso Del Milagro Constante Traverso Flores Ha sido Claro y directo Él está diciendo Que los que ahora Levantan La imagen De Alfonso Barrante Fueron los que ayer Ofendieron Traicionaron Disculpen la palabra Escupieron En vida Alfonso Barrante El engaño ¿No? Entonces Habla cosas Realmente serias Realmente serias Como por ejemplo El gran responsable Y el gran líder De la traición Contra Alfonso Barrantes Es nada más Ni nada menos Que Henry Piz García Que negoció Con el toledismo La presidencia Del Congreso De la República ¿No? Entonces Cosas realmente Importantes Por ejemplo Voy a leer Un párrafo pequeño Que dice Henry Piz Se inscribió Oficialmente Se inscribió Oficialmente En el partido Alejandro Toreo Para ser electo Presidente del Congreso No logró Ser presidente De la República Pero obtuvo Su premio Consuelo Asumió Y defendió El modelo neoliberal Y con seguridad Debe estar impulsando La alianza electoral De fuerza social Con Perú Posible Por algo En 1990 Fue el líder De los actuales Confluenciados Habla también De Oscar Ugarte Que en ese tiempo Era del PUN Y que también Abandonó El ministro de salud De Alan García Abandonó Alfonso Barrantes Y termina Con lo siguiente Que entramos Al análisis La confluencia Fuerzas sociales Y los que tratan De subirse a ese carro No tienen autoridad Moral Ni cívica Y menos política Para intentar Convertir A don Alfonso Barrantes Lingán En santo De su devoción Entre comillas Primero Confíense Sus contradicciones Pequeños burguesas Como ustedes Las llamaban Colpéense fuerte Y públicamente El pecho Y pídanle perdón Al pueblo peruano Por el inmenso Daño causado Todavía quedamos Peruanos con memoria Eso lo he escrito Con tanto Traverso Me ha parecido Importante Leer este paráfro Porque hay muchos Como bien lo dicen Que ahora dicen Que son amigos Han sido Contertulios Seguidores De Alfonso Barrantes Cuando en su momento Han sido gente Que le clavó El puñal Y precisamente Por esa traición Intraizquierda Fue que vino Sendero luminoso Con toda la ferocidad Del caso Y también vino El neoliberalismo Con Fujimori Con todo el salvajismo Que corresponde A ese tipo De capitalismo ¿Cuál es tu lectura Richard? Sí Ha tocado Pues a un Para un ícono De la política Nacional Como es el doctor Alfonso Barrantes Lingán Cajamarquino Con él Con él Se puede discrepar Y se puede tener Muchos encuentros O acercamientos A lo que fue Su visión Del país Pero algo Que no se le puede Reclamar Es a lo que nos Han acostumbrado Los políticos En los últimos Tiempo ¿No? Él nunca Nunca Cambió Sus posturas Y su forma De ver el país Por más que Los tiempos Cambiaron Por más que Nos cayó La globalización Él siguió Y murió Pensando En lo que Lo llevó A la política En su ciudad Izquierda Cosa que no Ha pasado Con lo que Tú has mencionado Por ejemplo El caso De Henry Piz ¿No? Entonces que Cambió De una tienda Pasó a la otra Y volvió a pasar A la otra Y buscó Un Digamos Un acomodo Personal En la vida Política Entonces Levantar A A la memoria De Barrantes En esta campaña Era como Lo que Hace un tiempo atrás Antes del fenómeno Humala Sucedió en el país ¿No es cierto? Que quisieron levantar La bandera del velasquismo ¿No? Y levantar el ícono De Velasco Que dentro de mi parecer Fue mal utilizado Porque finalmente Lo que llegó De nacionalismo Fue Cualquier cosa Menos nacionalismo ¿No? Y ya vimos Los comportamientos De los congresistas Que llevaron al progreso Pero bien Regresando al tema De Barrantes Es cierto En esa época Barrantes Dentro de lo que Llamó La izquierda unida Llegó a aglutinar A mucha gente Pero también Dentro de ello Había pues Era una olla De grillo ¿No? Entonces Que ahora Esa gente Que muchas veces Traicionó Lo dejó solo O abandonó El barbo Como se dice Para ir Vestir otras camisetas Políticas Parece Irrisible Que traten De levantar Esa imagen Del buen Barrante Más conocido Como Frejolito El tío Frejolito Y yo me quedo Con este párrafo Que comparto Si tanto crees Que sabes Toma, toma, toma Contéstame esta jarana Dale, 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 dale Contéstame esta jarana Dale, 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 dale ¿Qué pasa? Que no responde Toma, toma, toma Te dije hoy y no mañana Dale, 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 dale